En la otra esquina En el violín Isa López Aquí detrás mío En el bajo 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 Y detrás de mí Detrás de todos esos platos Que están allí En la batería Ofelia Alibrando A la guitarra A la voz Y detrás de todos esos platos 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 World dreams that never end World dreams that never end We're remembering the prophecy World dreams that never end